Miren, facilito el arreglo de Toretto, papá. Mírenlo, este es el que me va a dar. Miren pues, bien fácil para hacer un arreglo. Y sabe combinar los colores también preciosos. Y son cortes, o sea... Sí, cortes. Ya van a ver en una semana más que Annie lo muestre, cómo van a estar decrecidos. Es lo porque él tiene buena mano, por eso es, tiene buena mano para... Yo que a usted me aprovecharía de él. Todos los que son así, en los ginsos. Yo me aprovecharía de él. Ah, te voy a enseñar un gran dorte allá afuera, amor, ponerme esto ahí. Yo me aprovecharía de él para que hiciera todo eso. No, lo voy a dejar un fe. Ahora le voy a enseñar acá afuera, que ni les enseñé aquí todo adentro. Por acá, todo el mundo es el de mi. Miren qué precioso aquí. Vamos a comenzar desde acá. Miren pues, ahorita anda limpiando. Miren qué hermosura aquí. Sí, es que yo los hice, pero ya se pusieron así y empezaron a crecer. No los puse yo así de grande. Pero esto lo maté el frío, ¿no? No, los estaba maltratando, pero yo los hackeé acá para que... Yo los tenía adentro y se metieron por haberlos puesto adentro. Y he sacado, este sí, este está comprobado que... No, este aguanta frío, este es de hachimachete, ¿cómo diría este? Este también, este es el ghost y este es el ghost. A veces yo los confundo, pero este es más grande que este. El ghost y ghost. Ghost, el ghost y el ghost. Ghost y ghost. Ajá. Acá está este que lo hizo. Miren, hermosa el arreglo. Se le quemó para el frío allá adentro en la galera, ¿no? Se le quemó todo y no parece, mira. Por eso yo no me estreso. Yo les digo, no se estresen. Dejen que ellos vuelvan otra vez. Sí. Y no se estresen. Pero lo bueno es que ya estamos... Lo bueno es que ya estamos comenzando ya ahorita el mes de enero, febrero, marzo. Termina lo que es ya el último frío que está dando. Y empezamos con la calor que después vamos a decir, ay, quiero que venga el frío. Mira que esta se me quemó aquí. Tiene que ver porque el sol ya viene bien pesado. Miren qué linda ve. Bien preciosa. Miren. Allá los torcando ahí. Preciosos arreglos, miren. Hermosos arreglos que este muchacho le hace a mi hermana. Miren, dichosa la mujer que tiene un esposo que le gusta la jardinería, que le gusta venirse. No, que le gusta lo que uno hace porque... Por eso, que le gusta que... Ajá, le gusta acompañar. Acompañar a su esposa, andar acá. Y ese también, mira. Pero este dejaron espacio porque va a crecer grandísimo. Sí, sí, por eso, porque estas sí van a estar de venta. Van a estar de venta. Entonces yo las puse ahí. Hicimos un video de él también despidiendo el año. Ajá. Pero estas tengo que darle mantenimiento. O sea, hay muchas cosas que tengo que darle mantenimiento aquí. Porque algunas ya llevan más de un año, como esta. Y estas son bonitas. Sí. Son estas mismas. Estas mismas. Esas sí es. Yo las hice hace poco. Oh, mira. Estas también. Esta maceta él me la hizo también. ¿La pintó? Sí. Le tomó dos días para hacerlas, pero las hice. Sí, vale la pena. Mira. Sí. Tiene, la verdad, que el mundo suculento tiene lindas plantas chicas, chicos. Allá están mis orgullos. Digamos que el orgullo de mi jardín porque aquí ya no hay nada que hacer. Miren esta belleza de aquí. Tanta floración. ¿Cómo no se le llena cochinía a usted ni de pulcón? No creo así. Allá adentro había bastante de eso, pero... Miren cómo le han crecido. Ay, hasta allá tiene una raíz. Hasta allá. Esta es una... Preciosa. Miren esta de acá, cómo se les ha puesto los colores hermosos. Y todo esto que estás enseñando, yo lo trasplanteé aquí y tengo los videos en el canal. Y esta es una franchesca, miren, para los que desean una franchesca. Ahí está, miren, es gigante. Ya no hay problema con el sol porque le encanta el sol. Entre más soledad, más hermosa se pone y crece. Mira, enseñame aquí, por favor. Es bien prolífica, bien prolífica. No está caña, es así. Si no la tienen al sol y está débil la cochinía, así la caña. Rápido la agarra, sí. Yo tengo unas allá que... Ajá. Sí. Y aguanta también lo que resiste también un poco al agua. Sí. Pero todo depende de si está llueve y llueve, pues... Ajá. Pero sí aguanta. Todo, todo recupera. Miren qué hermoso. Miren, que hermoso. El donzay en un 100% sol. Y en un sustrato, digamos que perlita y sustrato orgánico. Pero de perlita, digamos que es un 40% y 60% orgánico. Bastante agua. Bastante agua. Yo tengo el que usted me dio, ahí está. Sí. Ya aquí, digamos que este está haciendo un video para trasplantar, para... Así lo voy a dar la actualización y todo eso. Ajá. De cómo ha crecido. Miren qué hermosa. Y como hemos estado limpiando aquí, por eso fue un poquito... No, pues es que las hojas van a estar. No, no, no. Como quitamos un área del jardín, nos vamos a mostrar acá porque quiero mostrar. Ajá. Sí. Miren acá. Queremos organizar ahí bonito, entonces... También. Esa, esa de ahí también él la trasplantó conmigo y la moví para acá por lo del frío. Pero ni está sol porque está estilando. Sí, es que lo que pasa es que yo las tenía allá, pero lo que pasa es que con el frío y todo eso, mejor las puse aquí para que... para protegerlas, ¿no? Así se ve el jardín del mundo suculento. Miren, hermosísimo, precioso. Estamos, este... Les haciendo un espacio que estaba acá atrás para organizarlo. Pues enséñame aquí. Como decía, estos muebles estaban para acá. Entonces los quitamos e hicimos otra cosa que les voy a estar enseñando después. Y ya esto ya estaba así. Así que chicas, chicos, vaya despido. Usted ya le voy a reprimir el despido. Así que chicas, chicos, nos vemos para el próximo video. Y espero que este video mal grabado. Improvisado. Pero lo que pasa es que en verdad que no hemos podido hacer el video grabar también. Pero yo quería... Lo que yo quería mostrarle a ustedes es cómo van las plantas del mundo suculento. Miren esta hermosura. Este lo hice yo, que ya que mi hermana me anda ahí discriminando a mis arreglos. Para que no sienta celosa. Miren, bonito el arreglo que hizo mi hermana. Es que me crecen, me crecen y esta es la comprobación. Y acá tengo mis agaboides, que estas no resisten mucho el sol. Se queman y por lo que las puse acá. Aunque han perdido su color porque aquí no da mucho, mucho el sol. Y esta de aquí es que sacamos de ahí adentro porque hicimos... Es que como ya se ha ido el frío, entonces estamos ahorita viendo qué es lo que vamos a hacer. Estamos viendo este... Este lo uso él también. Este lo hice yo. Miren, hermoso arreglo. Miren, sí podemos usar nuestras macetas. Las canastas. Las canastas yo las compro en Google. Que me cuesta... De segunda mano. Les doy dos. A veces es 50 centavos. Ajá. Miren, hermoso arreglo. Él. Yo había dicho... En la noche no va a amanecer. Solo lo pinto de rojo y ya queda ya. Yo había dicho en un video que yo lo había hecho, pero me sentí mal. Pero la mera verdad, él lo hizo. No me gusta agarrar crédito ajeno. En lo que sea, en lo más mínimo. Y ustedes se darán cuenta cuando yo hago un arreglo y cuando él lo hace. Porque a él le gusta que queden todo así. A mí me gusta ponerme faja porque no me gusta sentirme... Socada. Socada. O este también, ¿no? O el que lo saqué acá afuera. Para que agarrara sol. Está precioso. Y si no lo sacamos, se agarran cochinillas. Sí, eso sí. Muy bonito. Este también, ¿no? Pero mira cómo se me quemó ahorita el sol. El sol está de recuperar nuestro nombre. Sí. Ah, para terminar, chicas, chicos, miren. Esa es mi mesita de café suculenta. Este es la mesita de café suculento. Todo lo que quieran aquí lo pueden encontrar. Y llega intacto tal como está. Porque a mí me llegó a mi casa intacto tal como está. Miren, esta es una melaco. Parece que es una croma, pero no. Sí, es bien bonita. No, no, no. Perdón. Sí es una croma. La melaco es más distinta. Sí. Bueno, chicas, chicos. Pues es todo por ahora. Miren, todo esto se vende. Esta no. Yo la ahorro. Es que saqué de adentro para afuera, pero como no he tenido tiempo para andar acá, por eso hay unas ahí que están infiltradas. Entonces, este es lo de, bueno, pueden ir a Café Suculento y encontrar todo lo que Ani está ahí vendiendo. En Instagram. En Instagram. Y, este, la verdad que pues tiene lindas cosas, lindas plantas, nuevas plantas que aún yo no tengo. Voy a venir a echar mi mojito para acá, para ver cuáles que no tengo y pues llevármelas. Miren, les digo, ahí anda, miren, cortando para hacer arreglo. Así que, cuñado, despídase. Bye, diga. Bye. Saludo. Toretto. Soy Toretto. Diga, soy Toretto. Soy Toretto. Oiga, ¿oyeron? Porque yo no. Bueno, pues entonces nos vemos para el siguiente video y espero que les haya gustado este video así corriendo. Nosotros somos así. Nosotras las tres somos así. De repente hacemos un video, de repente allí y somos neutral. Demostramos tal y como está nuestro patio, nuestro jardín. No para que nos vayan a juzgar ni nada de eso. Recuerden que uno trabaja tan bien y a veces mantiene limpio, a veces no. Y es lo que yo digo, yo estoy organizando ahorita para trasplantar todo y más en un futuro van a ver lo que estamos haciendo enfrente para que ustedes puedan pues deleitarse mejor. Sí. Bueno, así que despídase chicas, chicos. Bye. Nos vemos, mundo suculento. Nos despedimos hasta el siguiente video. Chao.